Fue uno de estos proyectos que os comentaba ayer, que justo se desarrollaron en el marco del Plan Nacional en el Marco de las Ayudas en Concurrencia Competitiva de Patrimonio Cultural y Material del 2018, en este caso. Van a defender el tema tres personas, concretamente María Lorenzo, que es coordinadora de proyectos de la Fundación Gaveira, que fue a quien se le adjudicó en colaboración con la UNED este proyecto. María ha trabajado en el ámbito privado, en el ámbito público y también el Asociativo de la Cultura. Ha trabajado, concretamente ha publicado artículos sobre la participación cultural y la autogestión ciudadana de centros culturales. Luego está Beatriz Pérez Alán. Beatriz, qué pena que no nos hayas podido dar una charla, lo mismo que Margaret Bullen. Nos hubiera encantado, pero justo casi con los proyectos que teníamos en el marco del Plan Nacional y en el marco de las ayudas en concurrencia competitiva, pues ya se nos iban las 13 ponencias. Ojalá en años próximos y cuando la situación no esté como está ahora, con lo del COVID podáis dar una intervención de una hora como Dios manda. Entonces decía que Beatriz Pérez Alán es profesora titular de la UNED, doctora en Antropología Social. Su investigación se ha centrado y se sigue centrando en el estudio de pueblos indígenas de América Latina. Desde comienzos de los años 90 ya empezó a trabajar sobre construcción cultural y territorio, cosmovisión, así como de cultura y proyectos de desarrollo rural. Ha trabajado mucho sobre turismo y procesos de patrimonialización de la cultura. Bueno, que es una pena que no pueda desarrollar una ponencia específica, en este caso, ¿no? Que esperemos, Beatriz, que en otro momento lo puedas hacer. Y digo un poco lo mismo con Margaret Bullen. Es una antropóloga feminista, una referencia para todos, profesora de Antropología Social en la Universidad del País Vasco desde el año 2005. Y ya su tesis en el Instituto de Estudios Latinoamericanos fue sobre cambios culturales y socioeconómicos y se centró muchísimo en la migración andina en los pueblos jóvenes tanto de Arequipa, Perú. Y luego Bullen, tengo que resaltar que tiene un interés especial en la antropología aplicada y ha participado y colabora muchísimo en todos los proyectos relacionados con la violencia de género. O sea, que antropóloga feminista, referencia para todas y todos. Y nada, que también nos encantaría, al igual que he dicho con Beatriz y, por supuesto, María Lorenzo, que tuvierais mayor espacio para poder desarrollar aquí vuestras experiencias, vuestros conocimientos, que son enormes. Pero la próxima vez será. Muchísimas gracias a las tres. Y nada, damos paso, me parece que es María Lorenzo la que comienza. Y luego ya van a intervenir ellas. Pues muchísimas gracias. Buenos días. Voy a empezar contando cuál es el objetivo del proyecto completo y cuál ha sido el método de desarrollo del proyecto. Y cuando ellas puedan incorporarse podrán detenerse un poco más en el contenido. Bueno, en primer lugar, lo que queríamos, queríamos comenzar por agradecer la invitación a este webinar, al Instituto de Patrimonio Cultural de España, a todas las participantes y especialmente a las coordinadoras, a María Piatimón y a Sara González. Mi nombre es María Lorenzo, como bien han dicho, y soy la coordinadora de proyectos de la Fundación Gaveiras para el Derecho y la Cultura. La Fundación Gaveiras es una entidad sin ánimo de lucro, cuya principal fin es la contribución al desarrollo de la justicia social a través de la promoción y defensa de la cultura, el derecho y la sostenibilidad. Partiendo un poco de esta idea, de este primer fin, desarrollamos numerosos proyectos relacionados con formación, investigación y con divulgación. Y nos gusta potenciar especialmente aquellos que hacen una hibridación entre el derecho a la cultura, que es al fin y al cabo nuestra especialidad, con otras áreas de conocimiento. Porque creemos que esto aporta una perspectiva novedosa que da resultados especialmente interesantes. Es el caso, por ejemplo, de este proyecto donde hemos sumado nuestro expertise en derecho de la cultura con un grupo de expertos antropólogas, como bien habéis citado en la presentación, que formaron parte de este equipo. Quería, por último, señalar, para empezar, que el proyecto contó con la colaboración de la UNED, de la Universidad Nacional de la Distancia, con el Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural y con la cofinanciación del Instituto de Patrimonio Cultural Español, a través de unas ayudas que seguro conoceréis, que son las ayudas para proyectos de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial. Queríamos, primero, al comenzar la exposición, fijar un poco cuáles habían sido los objetivos del proyecto, un poco decir qué es lo que queríamos conseguir con este proyecto, qué es lo que queríamos hacer. El objetivo principal era registrar una serie de prácticas festivas en las que había una situación de desigualdad de género que sufría un cuestionamiento y prestar especial atención a las que estaban protegidas como patrimonio cultural inmaterial. La idea era todo esto luego volcarlo al informe y hacer una serie de recomendaciones para las administraciones públicas y también crear una recopilación de jurisprudencia que pudiera ser consultada, digamos, por investigadoras, pero también por administraciones públicas. Voy un poco a pasar por encima de los objetivos. Pues, por supuesto, analizar antropológicamente y jurídicamente la muestra. Esta mezcla de los dos análisis es lo que hace a este trabajo, digamos, diferente, que en ese contraste de las dos ciencias y de la manera de analizar la muestra surgían un poco estas conclusiones novedosas. Las estrategias y los argumentos que ponen en marcha los agentes implicados, como se justifica, recoger y ordenar, como ya hemos dicho, la jurisprudencia, que además es como la parte diferencial que podía aportar la Fundación, hacer una serie de propuestas y recomendaciones, porque en nuestros proyectos siempre está el objetivo de hacer una contribución concreta que provoque una mejora real, reconocer, por supuesto, la labor que hacían las mujeres y promover redes de colaboración que partían ya directamente esas redes fomentadas desde la propia manera de trabajar, juntando diferentes especialistas y también con la posterior realización del proyecto en el que se realizaron unas jornadas y diferentes contactos entre personas especializadas. Bueno, disculpad, continuo. Sí que queríamos hacer una mención un poco al equipo que desarrollaba el proyecto. Contamos con un consejo asesor que tuvo a Jesús Pito de Pedro, que es Catedrático de Derecho Administrativo de la UNED, y Beatriz Pérez Galán, profesora titular de Antropología Social de la UNED, y Margaret Bullen, que luego se incorporará, que es profesora de la Universidad del País Vasco en el Departamento de Filosofía de los Valores de Antropología Social. Un poco también en el afán de la Fundación por proporcionar oportunidades a jóvenes investigadoras, el proyecto también contó con la incorporación de una especialista para realizar el informe, que ha sido un poco, como os decía, el núcleo de la actividad. Se trata de Lidia Montesinos Linares, que es doctora en Antropología y licenciada en Antropología y en Filosofía, que desarrolló el trabajo de campo, la recopilación, las entrevistas y la interpretación de los datos. Y por último, el equipo de la Fundación Gaveiras, Ríos de la Dirección, yo misma y Paula Ráez, que aunque no aparece aquí, también colaboró en la asistencia jurídica con esta idea de juntar estos dos ámbitos de conocimiento. También un poco queríamos contaros cuál fue la cronología del proyecto. Es una metodología de trabajo que utilizamos en la Fundación de manera habitual, en la que primero se detecta un problema, una cuestión de interés, se constituye un grupo de expertas, se hace un trabajo de campo, no siempre, pero en este caso era imprescindible, luego se hace algún tipo de foro público que recoja también las impresiones de la comunidad, tanto científica como del público en general, y luego ya se hace una publicación de un informe que, como os decía, sirva de referencia para otros proyectos futuros. Y durante todo el tiempo que estamos haciendo esta serie de actividades, es el tiempo también de la elaboración del informe. Sí que, bueno, quiero pasar rápidamente por esta parte, que es un poco la metodología del informe en general, que tuvo dos líneas, digamos, análisis cuantitativo, que fue un poco la recopilación de la altura antropológica y jurídica, que además también contó con ese doble feedback del comité científico, que daba por una parte la parte jurídica y por otra parte la parte antropológica, las entrevistas y observación participante directamente con las interesadas, las participantes en los distintos rituales, y esa recopilación y análisis de la jurisprudencia. También hubo este método comparativo, que se tuvieron en cuenta las singulares de cada fiesta y cada proceso, también quiero señalar las singularidades de cada proceso judicializado o no, porque sí que es verdad que partíamos de una idea que solamente abordaríamos los casos que tuvieran jurisprudencia, pero sí que este concepto, digamos, que se fue ampliando por el interés que tenían también otra serie de procesos, y también se delimitó cuáles eran los elementos, las estrategias comunes que se repetían en cada uno de ellos. Esto es un poco el listado de los estudios de caso, que como veis, pues hay algunos que sí que están judicializados, como son los alardes de Irún y también los de la fiesta de monstruos y cristianos de Alcoy, pero hay otros que no tienen jurisprudencia, pero que por el interés que suscitaban o algunos paralelismos con estos otros procesos, resultaban de interés para el informe. Por lo tanto, vamos a delimitar un poco para entender cuál es el objeto de estudio del proyecto. Tenemos tres patas. Por una parte, una parte jurídica, que se centraba sobre todo en el principio de igualdad, de cómo se aplica a los procesos jurídicos. La parte antropológica, que es un poco, digamos, el estado de la cuestión, como los rituales festivos abordados de esta perspectiva antropológica. Y una última parte, que es la política, digamos, el análisis de la parte feminista, que es la reivindicación de las mujeres, recoger esa reivindicación y analizarla. Respecto a la parte jurídica, que es sobre todo lo que, como os decía, aportaba la Fundación, aquí, sobre todo, Lidia, con nuestra colaboración, abordó este asunto desde la antropología jurídica, también desde la vivencia del propio derecho, desde el derecho vivido, desde los procesos, cómo se habían vivido esas sentencias que habían supuesto en las fiestas, y también desde la propia jurisprudencia, desde ese realismo jurídico de qué es lo que había sucedido a nivel jurisprudencial. Aunque había diferentes niveles de análisis, el papel, por ejemplo, de los gobiernos municipales, de las administraciones públicas, era uno de ellos de vital importancia. Citábamos aquí que la obligación que tienen los poderes públicos de preservar la igualdad de derechos y oportunidades, que aparece así en nuestra Constitución, y también aparece en las diferentes leyes autonómicas, homólogas de este derecho, y además en las directivas europeas de género. Y ese era un poco también el marco legislativo que sujetaba, digamos, todo el estudio por la parte jurídica. Por lo tanto, una de las cosas que se observaba era la necesaria reparación por las partes de las instituciones de justicia y la incorporación de acciones correctivas por parte de las administraciones en estas situaciones de discriminación. También se abordaban los medios de comunicación y las redes sociales. Observábamos cómo los medios de comunicación contribuyen a la legitimación de ciertas posiciones porque reflejan si existe o no una sensibilidad feminista y una contestación hacia esta situación de desigualdad y pueden ir a favor de la igualdad y facilitar el proceso. Pero también puede ser que si existen situaciones muy enconadas pueda haber un fomento, digamos, de ese rechazo y radicalizarlo. Y lo mismo con el uso de las redes sociales que obviamente amplifican todo este proceso y puede resultar favorecedor, pero también puede resultar permicioso en algunas circunstancias. Una cuestión fundamental en todo el estudio era ver un poco en el camino judicial que habían seguido estos procesos, ver cuáles habían sido las situaciones excepcionales que a las que se había llegado. Por eso hablábamos de posibles situaciones de fraude de ley, de ficción jurídica y de excepcionalidad en el derecho privado. Los grupos que están en contra de la integración de las mujeres en estas fiestas han optado muchas veces por la constitución de entidades privadas para la gestión de las actividades. Aquí habría una cuestión principal jurídica que sería si el principio de igualdad debería operar de igual manera en el derecho privado. Que cuando se trata de una fiesta que pertenece solamente a la organización pública. Además de otra cuestión fundamental que es cuestionar si pueden estas fiestas incluso gestionarse desde entidades privadas por el carácter identitario que tienen, por cómo pertenecen a lo popular, si tiene realmente sentido que sea una entidad privada, una fundación, una asociación quien esté al cargo de la organización. Por eso es importante saber cómo definir jurídicamente los rituales festivos, estos eventos que son públicos. Es necesaria la definición jurídica de qué es la fiesta y por lo tanto quién debe decidir un poco sobre ella y su organización y por lo tanto sobre la participación de las mujeres en la misma. Las fiestas son eventos de carácter público que tienen lugar además la mayoría en un espacio público y encontramos que en la totalidad de los casos se tenían algún tipo de apoyo público bien económico, logístico, pues a través de los cuerpos de seguridad, de alguna manera había una relación estrecha con lo público y por lo tanto la conclusión lógica sería que no deberían ser discriminatorios y de hecho encontrábamos una sentencia del Tribunal Supremo que así lo decía. Sin embargo, aquí estaba precisamente el problema de cuando las fiestas están organizadas por entidades privadas o independientes, digamos, pueden apelar a ese derecho de libertad de admisión o organización de eventos según sus propios criterios. Y entonces aquí sí que habríamos una parte mucho más compleja hacia la discriminación que podían hacer esos colectivos porque incluso aunque se celebren en espacio público y tengan el apoyo de la administración pública encontrábamos sentencias que un poco discrepaban unas de otras respecto a cómo debía tratarse este asunto. Digamos que más que tener en cuenta el significado de la fiesta independientemente de quién era la organización se centran en quién es el organizador. Bueno, le voy a dar paso a Beatriz si quiere continuar más con la parte antropológica. Claro, claro que sí. Bueno, gracias por darnos este espacio y lo que yo quiero aportar aquí en realidad tiene mucho que ver también con lo que va a aportar Maggie en relación a un punto de partida antropológico que se combina con el estudio jurídico que aportaban las compañeras de la Fundación Gabeiras y qué pasa, como señalaba María, por identificar y priorizar los discursos de los actores sociales como parte de la metodología cualitativa que utiliza la antropología y específicamente haciendo énfasis en dos tipos de actores sociales. Por un lado, los actores sociales institucionales que están involucrados en la celebración o en... Bueno, que están involucrados de distintas maneras en la celebración de estos festejos y por otro lado también los colectivos de mujeres ya sean los colectivos de mujeres que están luchando por el principio de igualdad por hacer cumplir ese principio de igualdad que reconoce la ley pero que a través de distintas estrategias como señalaba María las instituciones, los gobiernos municipales, etc. las cojadías y otros actores involucrados están sorteando de facto y nos parecía que como digo identificar y priorizar esos discursos de las mujeres era muy muy importante. Como sabéis todos las fiestas implican unos espacios de construcción de reactualización y de invención de la identidad colectiva como tal reflejan los órdenes y las jerarquías dominantes lo que hacen es reflejarlos pero también los reactualizan también los construyen entonces desde esa perspectiva que implica un concepto de tradición mucho más antropológica mucho más flexible que la que utilizan a menudo los grupos que forman parte de esas fiestas sobre todo los grupos que pugnan por una definición más conservadora no cambiante menos flexible pues la aportación de la antropología podía ser de utilidad sobre todo de cara a formular propuestas este fue un esta fue una digamos una premisa básica para o a partir de la cual nos incorporamos tanto Maggi como yo la idea de en muy poco tiempo porque este estudio se hizo en muy poco tiempo y el trabajo de campo como decía María lo realizó Lidia Lidia Montesinos la propuesta era tratar desde una antropología inquieta desde una antropología que 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 formula que trata de promover cambios formular algunas recomendaciones que son las que finalmente os os contaremos a modo de conclusiones de este de este corto trabajo de este estudio piloto bueno entonces desde esa perspectiva antropológica desde esa metodología que explicaba María lo que lo que el hincapié para partir desde una perspectiva antropológica implicaba en primero que se celebra que implica esto de la celebración de quienes somos nosotros el colectivo quienes somos nosotros son solo los hombres las mujeres en sus roles tradicionales como suele ocurrir y como se está viendo en general desde una perspectiva feminista que reivindica el derecho a la igualdad de género de las mujeres quienes son los que organizan las fiestas de facto de facto y y de forma y de forma jurídica digamos que papel ocupan las mujeres y que papel ocupan los hombres cuál es el espacio en el que todo esto se pone en escena porque un componente importante del patrimonio material como todas sabéis es el de su escenificación cultural entonces en el caso de los rituales festivos que hemos analizado en general de las fiestas este espacio es un espacio público de celebración del sentimiento de pertenencia este espacio público generalmente es reivindicado es un lugar reivindicado y habitado por hombres que las mujeres ocupan definiendo a partir de determinados roles más tradicionales y menos visibles las fiestas de alguna manera implican una una forma de habitar ese espacio público distinta de la misma forma la idea de cuál es cuál es el patrimonio inmaterial quizás María podemos saltarnos a las seis cuatro por favor la idea del patrimonio inmaterial como un espacio como una arena política en la que distintos actores institucionales grupales etcétera pugnan por definir y por mantener primero por mantener el poder y el poder de definir no sólo el poder de hacer sino también y primero el poder de definir el poder de definir qué es y qué no es tradicional qué es y qué no es auténtico y lo que nos encontramos es que en estas fiestas como en otras muchas son los hombres los que están pugnando por mantener y definir desde digamos desde su estatus esa esa posición y por legitimar esa posición de poder y por tanto de desigualdad las fiestas como un patrimonio como una arena política implican una apuesta por generar espacios de diálogo porque estamos hablando como todos como todas sabéis de un patrimonio que es vivo y por tanto que está en constante transformación y desde esa perspectiva lo que están reivindicando las mujeres no es sino un reflejo de los cambios en la sociedad aparte de que asista por supuesto el derecho en torno a esas reivindicaciones y nada mejor que los propios colectivos de mujeres para recordarnos el para recordarnos el tiempo de luchas y para hacer memoria de ese tiempo de luchas por la igualdad que también se han reflejado con mayor o menor éxito en su incorporación de forma más visible al espacio público y festivo de manera que ese sería digamos el punto de partida desde esta antropología inquieta que lo que busca es la intervención fundamentalmente a partir de una serie de recomendaciones generales y que en este estudio obviamente no podíamos lograrlo pues porque era un estudio piloto pequeño donde nos incorporábamos a una serie de procesos que venían trabajándose que venían gestándose desde hacía mucho tiempo pero que bueno desde el expertise sobre todo de Magui a partir de los alardes intentamos encauzar en este proyecto no sé si ha podido incorporarse ya aquí no lo sé no sé si nos pueden decir María Pía o Sara si está ya incorporada o no entre las conectadas no la vemos vale pues pasamos a las 6 3 si quieres vete a la de delante sí bueno voy a hacer yo entonces esta bueno simplemente como mencionábamos al principio las fiestas lo que hacen es reflejar pero también construir también negociar los modelos hegemónicos generalmente heteronormativos que implica esa apuesta o este sentido de pertenencia colectiva entonces en esos modelos heteronormativos y hegemónicos hay aspectos que están relacionados con la estructura social aspectos que están relacionados con los sistemas de género en términos de sistemas de poder que atraviesan las relaciones sociales de punta a punta y que se ven puestos en escena en el espacio público en los ejemplos que escogimos tengo que añadir que los ejemplos escogidos no solo buscaban como señalaba María inicialmente buscábamos que estuvieran judicializados pero nos encontramos que muy pocas en muy pocos casos habían llegado apenas en dos habían llegado a ese extremo pero también el hecho de que tuvieran un soporte en cuanto a la memoria y en cuanto a las luchas de los grupos de mujeres por su inclusión y en este caso en estos casos se cumplía esa condición con la excepción del misterio de Elche que no había generado todavía conflictos como tal pero sí había una cierta incomodidad por el papel de la cifra central que todas conocéis la situación que ocupa el aspecto que ocupa seguimos si te parece María porque vemos que Magui nos incorpora pues nos iríamos ya a una serie de recomendaciones que como bien habíamos señalado tanto yo en mi presentación como Beatriz después era un poco uno de los objetivos del proyecto la publicación que por cierto he olvidado señalarlo pero dentro de la Fundación de Aveiras tenemos una editoría digital que se llama La Cultiva de Ediciones que podéis encontrar y allí está este informe y podéis descargarlo gratuitamente y consultarlo también online y dentro de esta publicación además de un artículo de Magui y Beatriz introductorio el estudio completo de Lidia la recopilación de jurisprudencia también está en esta serie de recomendaciones finales que eran uno de los objetivos del proyecto respecto no sé cómo quieres que comencemos con mi hija Beatriz tú con tus primeras conclusiones sí bueno la idea de las recomendaciones es lo que guió este trabajo como digo muy corto con apenas seis meses de trabajo de campo en fin con unos objetivos muy muy ambiciosos pero que se pretendía objetivar en una serie de productos que se quedaron en lo académico es decir en la publicación etcétera pero sería muy muy conveniente poder continuar para trabajar con los grupos entonces en ese sentir y en esa idea de un trabajo teórico pero que está apuntalando una serie de recomendaciones para la intervención es desde donde formulamos estas recomendaciones es decir pensando no sólo en lo académico los productos académicos que ya se generaron en su momento sino fundamentalmente en la intervención entonces la pregunta que nos hacíamos después de ver y de comprobar a partir de los relatos de las mujeres a partir del estudio de las instituciones del papel de las instituciones en estos conflictos tanto a nivel local como supralocal y también la jurisprudencia que se había generado en los casos concretos en los que esto había sucedido la pregunta que nos planteábamos es bueno ¿qué hacemos desde nuestra posición como académicas como juristas ¿qué hacemos con el patrimonio y material festivo discriminatorio? ¿qué hacemos con esto? ¿cómo trabajamos con esto desde lo que nosotros podemos aportar? es decir ¿cómo encajamos de hecho desde una perspectiva jurídica desde una antropología jurídica ¿cómo encajamos la ley la normativa que obliga a cumplir el principio de igualdad con la costumbre la costumbre generalmente discriminatoria que favorece a las perspectivas más conservadoras de mantenimiento del estatus quo por parte de los hombres etcétera ¿no? es decir ¿cómo encajar las prácticas sociales de los distintos grupos contando con los grupos ¿no? y entendiendo que son grupos como decía en un entorno de conflicto grupos que están pugnando por imponer su definición de la realidad y de qué es y qué no es tradicional y qué debe ser conservado y qué debe ser cambiado ¿no? entonces no hacerlo al margen de los grupos sino hacerlo desde los grupos esta era nuestra propuesta de antropología de la intervención como decía antes una antropología inquieta bueno desde esa desde esa perspectiva lo que nos planteamos es como tres niveles un primer nivel de trabajo fundamentalmente con las instituciones un trabajo que los antropólogas hacemos de manera habitual y creciente en los últimos tiempos que es el trabajo de mediación mediación con las instituciones a partir de la generación de protocolos de comunicación no tanto porque sean generales y extrapolables a todas las instituciones sino porque implican una propuesta por el diálogo activo para mediar en estos conflictos como digo una propuesta de mediación que parte del principio irrenunciable de la defensa de la defensa de la igualdad como derecho humano básico y de la igualdad de género en particular y que implica sensibilizar a los grupos sociales participantes a los colectivos participantes sobre la necesidad de cumplir ese principio o sea partimos de ahí y lo que pretendemos es mediar en los conflictos a partir de la generación de un protocolo no común pero sí digamos extrapolable o trabajable con los distintos grupos la sensibilización y la difusión de este del derecho que asiste pero también de la situación de conflicto de facto como algo consustancial al patrimonio inmaterial en este caso al patrimonio inmaterial festivo como dice Jorge Dressler que a mí me gusta mucho en una canción si quieres que se muera déjalo quieto y esto se ajusta perfectamente al patrimonio inmaterial el patrimonio inmaterial en este caso el festivo se mueve y nosotras y desde la antropología esta es una premisa básica que nos permitirían acompañar mediante la sensibilización la difusión y la mediación con las instituciones y también es muy importante con los medios de comunicación como espacios donde se generan la opinión pública bueno veo que Maggie se ha conectado Maggie bienvenida hola Maggie estamos en la última parte de las recomendaciones Maggie y te damos la palabra retomo desde la última la última parte de las recomendaciones yo creo que quizás puede hablar un poquito de lo que se ha quedado atrás de su mira el marco teórico que yo lo pasé súper rápido ahí vale bueno aquí simplemente quería comentar dos cosas o tres como están ahí pero con dos ideas fuerza que sería cuando en este estudio cuando hemos planteado analizar las fiestas desde una perspectiva de género hemos adoptado un una aproximación podríamos decir sistémica porque hemos entendido que los las fiestas hay que entender desde los sistemas culturales y los sistemas de género entonces esto rompe un poco con el planteamiento tradicional del estudio de las fiestas de separar lo que hacemos en las fiestas como un una esfera más bien de lo sagrado lo intocable lo que transcurre en otro tiempo y espacio fuera del tiempo y espacio de lo cotidiano y lo que pasa en las fiestas entonces se ha podido defender como al margen de la ley de la ley de igualdad en lo que nos concierne y al margen de otro tipo de legislación entonces al adoptar una perspectiva sistémica quiere decir que situamos los sistemas sociales perdón los sistemas de género dentro y unido con el entramado de los sistemas culturales nos permite ver que las fiestas están imbricadas en toda esa estructura institucional de no solamente desde un punto de vista legislativa sino también política económica que lo que pasa en la formación y las prácticas festivas no es ajena a lo que pasa en lo cotidiano y por lo tanto esos ámbitos también no pueden escurrirse no puede evitar la aplicación de la ley la legislación las ordenanzas a nivel municipal o a nivel gubernamental entonces esto sería una idea fuerza y la otra sería también de no si abordamos un planteamiento simbólico también tendríamos que ver que la emoción la parte del cuerpo la emoción el performance la práctica performativa en las fiestas también influye en la creación y naturalización y normalización de papeles en la fiesta que no son para nada ni normales ni naturales son papeles que han asignado a hombres o a mujeres que se presentan que se inculquen que se transmiten desde la infancia se vincula a un aspecto emocional que hace que las criaturas enganchan en un mundo emotivo para con las fiestas y eso dificulta luego el cambio o sea una de las preguntas es por qué no se ve muchas veces por qué no se visibiliza la simetría las jerarquías las dicotomías tan ferreas que existen en nuestro patrimonio cultural y material entonces esto es un poco las ideas fuerza que estructuran el marco y que están detrás de lo que hemos llamado el modelo hegemónico heteronormativo de las fiestas que es ese modelo que se cuestiona desde diferentes movimientos sociales y feministas y entonces si podemos saltar al final hay nuestras recomendaciones en este aspecto sería a nivel estructural organización o organizacional perdón sería seguir buscando vías de conseguir la paridad en los órganos de decisión quien toma las decisiones y luego añadido esto no solamente de mirar el aspecto de género sino si vamos a hacer un planteamiento desde los sistemas de género culturales y sociales tendríamos que tomar en cuenta otras variables y en esto interviene la interseccionalidad se parte sería que ensanchamos la mirada para también incorporar diferencias y desigualdades que tocan lo que hoy día estamos llamando raza edad diversidad funcional y por supuesto ya lo que ya hemos mencionado la preferencia sexual o orientación sexual y enfatizamos la importancia de trabajar con las redes desde diferentes instancias las redes que ya están los movimientos sociales los movimientos feministas diferentes grupos que están trabajando contra la discriminación que están trabajando de forma muy creativa y proponiendo cosas que están trabajando desde una postura jurídica en ese instante también y la idea para terminar sería que no solamente se incorpore el principio de igualdad en el patrimonio cultural y material sino que también se amplifique el concepto mismo muchas gracias gracias yo simplemente por añadir que no lo he dicho antes las recomendaciones jurídicas por hacer un poco también ser fiel a lo que se recogía en el informe se planteaba también la posibilidad de que hubiera una figura propia jurídica para acoger este tipo de fiestas porque debían ser consideradas como patrimonio público común y quizá ninguna de las figuras actuales podía tener como todas estas circunstancias necesarias para asumir de pleno derechos a legislación vigente y el principio de igualdad y también me interesaba señalar que en las recomendaciones también se hacen una serie de propuestas sobre qué pueden hacer las administraciones públicas cuando se da esta circunstancia que la organización pasa a ser en manos privadas pero de alguna manera sí que hay una relación con lo público pues a través de condiciones en las subvenciones negación de dotación económica o otro tipo de recomendaciones que también están recogidas ahí y bueno acabar también con esa defensa de lo público del patrimonio cultural inmaterial y de esa necesaria protección de estos rituales festivos pues muchísimas gracias os tengo que dejar tengo que salir volando pero gracias Beatriz muchísimas gracias María Beatriz y Magui de verdad yo creo que es un ejemplo de metodología para extrapolar a estudios de este carácter festivo creo que es interesantísimo desde el punto de vista metodológico me ha encantado Magui yo soy también muy defensora de la importancia del concepto de la emoción creo que es algo que a veces pasa desapercibido pero para mí también aparte de que pienso que encierra esa dificultad del cambio la propia emoción estoy de acuerdo contigo creo que también genera muchas veces la posibilidad y posibilita la transmisión es decir que la emoción de alguna manera también todo lo que tiene que ver con la perpetuación con la transmisión está digamos movido muchas veces por ese concepto de emoción que creo que no no se ha desarrollado lo suficiente los estudios de antropología y creo que lo tenemos que desarrollar o sea que me ha encantado que menciones lo de la emoción lo de la emoción lo de la emoción